Pues de nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy nos vamos a poner serios porque, una vez más, he sido nominada por... El nominator. Pues eso chicos, que el señorito Jamper Harry me ha nominado para el 17 preguntas random. Y aquí estamos para hacerlo. Estoy nominada también a otro tag de cocina por él, que lo tendréis también muy prontito por el canal. Pero ahora vamos con él. Si aún no conocéis al nominator, por aquí tenéis su canal, para que le echéis un ojito y demás. Sube muchas cositas muy variadas. Y vamos con las preguntas que me enrollo. ¿Por qué elegiste ese nombre para tu canal de YouTube? Bueno, soy la pequeña de cuatro hermanos, en casa siempre me llamaron Pitufa. Cuando fui creciendo de Pitufa cambió a Pitu. Y bueno, lo que os enseño en mi canal son cositas de mi cabeza y de mi vida, así que la vida de Pituf. Si pudieras cambiar tu nombre por cualquier otro, ¿cuál sería? La verdad es que no lo cambiaría. ¿Me gusta la vida de Pitu? ¿Soy Pitu? ¡Ya está! Esta pregunta es un poquito mística. Si pudieras regresar en el tiempo y darte un consejo a ti mismo de joven, ¿cuál sería? No te pienses tanto en algunas cosas, confía un poquito más en ti y no cojas la moto en octubre de 2010. ¿Qué te gusta y disgusta de la comunidad de YouTube? Esto ya lo contesté en un tag que hice en el canal de La Trastienda. Básicamente es eso. Lo que me gusta es el poder hablar con vosotros, conocer gente, los amigos que he hecho. Y lo que no me gusta es el dislike, que para mí no tendría que existir. Y esa gente, por culerilla, digámoslo así, que va por ahí haciendo comentarios negativos o tal. Yo tengo suerte que en mi canal no hay muchos comentarios negativos, pero sí que conozco gente a la que le dan bastante la vara. Y la verdad es que no entiendo por qué. Porque es una cosa que elegimos ver nosotros y si algo no te gusta con no verlo, pues ya está, ¿no? Una cosa que la mayoría de gente no sabe de ti. Si estiro el dedo gordo del pie derecho y lo muevo así, me hace un ruido tal que... Sabía que no podíais vivir sin este dato, por eso llegados a este punto en nuestra relación, creo que era necesario contaros esta verdad sobre mí y a partir de aquí que ya vosotros elijáis si seguís viéndome o no. Cuando vas a Starbucks... Mira una moderna. Mira una moderna. ¿Qué pides normalmente? Pues solo he estado una vez en Starbucks. Fue en el último viaje que hice a Barcelona, estuve con Alicia, con una amiga y no recuerdo que me pedí, pero seguramente no sería nada especial, sería un cafetito con leche y poco más. ¿Eres sarcástica? ¡Ya, mijita! ¿Qué frase usas normalmente? Pimpa, moca, yo el lomo, la madre del cordero, una mijita, una mijita, la mijita la uso mucho, no sé. Creo que esas. ¿Cuál es tu apodo de la familia? Pitu. Si fueses otra persona, ¿serías tu amiga? ¿Perdona? Por supuesto. ¿Películas de miedo o finales felices? Pelis de miedo, obstacos, muertos, terror psicológico, gente del más para allá. Me encanta. ¿Postre favorito? Esto es complicado, esto es complicado porque, madre mía, me gusta mucho el helado de chocolate blanco. Sí, el helado de chocolate blanco lleva pintitas de chocolate negro y me gusta mucho más, también me encanta. Pero después, por ejemplo, es que hay combinaciones de cosas que están muy ricas. Por ejemplo, fresas con helado de vainilla. Helado con chocolate derretido por encima, calentito. Fresas solas. Es que, no sé, es que esta pregunta no se puede hacer, es complicada. ¿Ingrediente favorito para la pizza? Cuesta mucho la salsa barbacoa. ¿Qué prefieres, tener el poder de leer la mente o el poder de ser invisible? Yo creo que me quedaría con ser invisible, ¿no? Y poder colarte en cualquier lado y... También creo... ¿No creéis que si tuviésemos el poder de ser invisibles todos haríamos alguna fechuría? Ahí lo dejo, déjamelo en los comentarios. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Dónde naciste? Pues soy malagueña. Si tuvieras un deseo personal egoísta, ¿cuál sería y por qué? Pues si fuese algo material, yo creo que sería un cheque en blanco. Porque sí, me vais a decir ahora a los más filósofos que el dinero no da la felicidad. Y yo te digo, vale, no da la felicidad, pero ayuda. Es decir, si tienes dinero, generalmente tus atenciones médicas, por desgracia, son mejores. Y no te van a faltar cosas que, no teniendo dinero, te van a dar un cierto quebradero de cabeza. Me refiero a pagar facturas, a casa, luz, que está carísima, yo qué sé, mil cositas que pagamos todos día a día y que si vas apurado de pelas, pues es un quebradero de cabeza. Si tienes quebraderos de cabeza, duermes peor. Si duermes peor, vas más cansado. Si vas más cansado, te agobia todo más. Al final acaba siendo todo como una bola de nieve que va girando y se va haciendo grande. Pues todo esto, si tienes dinero, pues hay un 80% de esas preocupaciones que se van fuera. Después ya de ti depende llevar un tipo de vida a otra. Y ojo, no hablo de tener dinero rollo barcos, coches, señoritas y demás. Hablo de una vida media, normal, sin mayores, sin grandes pretensiones y sin nada, ninguna historia rara. Nombra una cosa que quieras hacer antes de morir. Quiero dar la vuelta al mundo, conocer otras personas, otras culturas, otras ciudades, otro todo. Otra visión de la realidad, que la realidad que tenemos a veces es muy distinta a la que hay en otros sitios. Y trabajando estoy en ello. Mundo, te voy a conocer. Y nada más chicos, en este tag no voy a taggear a nadie, pero estáis taggeados todos los que me estáis viendo. Así que, quien quiera hacer este tag, solo tiene que decírmelo, yo lo taggeo y listo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like y compartir en las redes sociales para ayudarme a difundirlo. Suscríbete para estar al tanto de todo lo que voy subiendo por aquí, por mi canal. Y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, besito. ¡Chau!